La ley 7 de Enrique Fortunato Pocos azules, no llores, no llores ni te enamores Pocos azules, no llores, no llores ni te enamores Llorarás cuando me vayas, cuando remedio ya vayas Llorarás cuando me vayas, cuando remedio ya vayas La ley 7 Tú me juraste quererme, quererme toda la vida Tú me juraste quererme, quererme toda la vida Han pasado dos, tres días, tú te alejas y me dejas Han pasado dos, tres días, tú te alejas y me dejas Han pasado dos, tres días, tú te alejas y me dejas Han pasado dos, tres días, tú te alejas y me dejas El Internacional Grupo La Ley 7 La Ley 7 El Internacional Grupo 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 La Ley 7